Él es hijo de un hombre que fue secretario de Estado, Cyrus Vance. Entonces, Cy Vance, se dice Cy Vance, pues ante un gran jurado presentó pruebas y el gran jurado decidió presentar una denuncia por delitos fiscales al Trump Organization, o al Trump Group, como se llame, ya a su director financiero, el señor Weisselberg, que es una persona que está ahí en ese grupo desde los años 70, cuando trabajaba con el nazi, papá del nazi expresidente. A ver, me da mucha alegría saberlo, pero conociendo cómo es esto, cuando tienes dinero, que antes puedes salir con la que quieras, Lila, ¿qué va a pasar? Y además Cy Vance se va en diciembre, él lo va a encabezar seguramente gran parte de este juicio. ¿Qué va a pasar? Así es, Eduardo. Esta mañana, el director financiero de la organización de Trump, Alan Weisselberg, se entregó a las oficinas del fiscal de Manhattan, Cy Vance. Llegó esposado, custodiado por las autoridades, en donde tuvo que comparecer. Yo no he visto la foto, ha de estar buenísima. Sí, no la has visto, está muy buena. De hecho, hay hasta video. Entonces, hay que comparecer ante un juez en donde enfrentó 15 cargos distintos, entre ellos fraude, conspiración, falsificación de documentos. Esto fueron uno de los cargos que enfrentó también la organización de Trump. Hay dos cuestiones. Primero, Weisselberg enfrenta 15 cargos y la organización de Trump por separado enfrenta 10 cargos en su contra. Pero también están culpando a Weisselberg por evadir impuestos de 1.7 millones de dólares. Y esto se monta a una investigación que se ha llevado a cabo durante los últimos dos años, que ha sido un esfuerzo por parte del fiscal de Manhattan, pero también de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que ahora está ella investigando varios cargos civiles en contra de Trump. Ahora es importante señalar que Trump mismo no es imputado por estos cargos ni sus familiares, pero definitivamente va a afectar a su organización, a los ingresos que él tenía de la organización. Y aunque ya se declaró no culpable, tanto la organización Trump como Allen Weisselberg, pues van a tener que enfrentar a los jueces en distintos tribunales en las semanas que vienen. Lo interesante de todo esto, Eduardo, es saber si en realidad esto es lo único que han podido conseguir en cuestión de pruebas los fiscales en Nueva York, o si esto solamente es el inicio de una investigación mucho más profunda en contra de la organización de Trump. Si únicamente encontraron estos cargos que se revelaron hoy en el tribunal, pues muchos analistas dicen que en realidad durante los dos últimos años no encontraron mucho. Si bien es cierto que ha evadido impuestos la organización de Trump, sabemos que hay muchos vacíos en la ley estadounidense que de hecho permiten muchas de las cuestiones fiscales que hicieron la organización de Trump y el mismo expresidente Donald Trump. A ver, yo por ahí escuché que por el solo hecho de haberse presentado esta denuncia, el indictment, como lo llaman allá en Estados Unidos, ninguna institución financiera a partir de hoy le puede prestar o no quiere prestarle dinero al Trump Organization. ¿Por qué? Porque no saben si estos momentos están quedando en quiebra o no les paguen la deuda. Entonces, ah, y no solamente eso, los bancos que le han prestado pueden exigir el pago anticipado de la deuda. O sea, que pueden meter en líos terribles de flujo de efectivo la organización de Trump. Totalmente, Eduardo. Y esto todo inició con una audiencia del ex abogado también Cohen, Michael Cohen de Trump, en una audiencia ante el Congreso el 27 de febrero en el 2019, donde informó que Trump había inflado el valor de varias de sus propiedades para evadir impuestos, pero también para generar préstamos mejores por parte de los bancos y de los seguros. Entonces, pero lo que hacía es que le inflaba el valor cuando pedía pedía prestado para decir, vean lo que valen mis cosas, inflaba el valor y constataba de pagar impuestos, bajaba el valor para pagar menos. Exacto. Ahora, las irregularidades fiscales que enfrenta la organización de Trump en estos momentos son porque se les daban beneficios adicionales a los empleados, como que les daban apartamentos, matrículas escolares, coches de lujo, etc., y no los declaraban para no pagar impuestos. Entonces, definitivamente esto es un delito en Estados Unidos y lo interesante es que obviamente los voceros de la organización de Trump dicen que jamás había investigado por parte de algún fiscal el que se pueda dar beneficios a los empleados. Nos dicen que esto, como de nuevo, es una cacería de brujas en contra del expresidente Trump. Será lo que sea, pero si es ilegal, es ilegal. Y, oye, no has mencionado a la ex nuera de Weisselberg, porque la nuera de Weisselberg, la que se divorció del hijo de Weisselberg, ha sido un estuche de monerías. Se ve que acabó muy mal por el marido. Porque cada vez que habla del ex suegro y del ex marido, hicieron esto y esta trampa, digo, además les dio muchos papeles. Y el día de hoy en CNN, Eduardo, estuvo dando una entrevista en donde dijo que los sueldos se mantenían igual en la organización de Trump, pero que sí se les daban estos beneficios adicionales a los empleados. Yo nada más terminaría con subrayar que aunque sí es parte del discurso de Trump es una cacería de brujas, tanto la fiscal general del estado de Nueva York como el fiscal de Manhattan son demócratas. Tú ya lo dijiste, él se retira a finales de este año y pues definitivamente los republicanos hacia las elecciones intermedias del 2022 van a continuar con este discurso de que los demócratas están tratando de tumbar al expresidente. Eduardo Sodi. No te escuchamos, Eduardo. Te quería preguntar, Lila. Dices que Trump no está siendo investigado. Imagino que sucede algo similar a lo que pasa en México. Las empresas normalmente los que son los sujetos de los delitos fiscales son los que representan a las empresas en el Consejo de Administración o los administradores únicos. Es probable que Trump no lo sea. Pero... A ver, yo nada más quiero interrumpir aquí. No es que no están investigando a Trump. No han presentado ninguna cargo, ninguna denuncia contra Trump por el momento. Así es. Es diferente. Y sigue la investigación abierta. Sí, porque yo me imagino que Trump sí tiene alguna dirección en sus empresas, en sus organizaciones, y por lo tal, por tanto, puede tomar decisiones de índole fiscal. Quiero precisar un punto. Seguramente en Estados Unidos pasa lo que aquí con las empresas grandes contribuyentes, en donde no necesariamente es una evasión fiscal que pueda generar alguna conducta delictiva. Puede ser lo que se llama ilusión. Y la ilusión no es más que una estrategia fiscal que las leyes por las lagunas permiten. Entonces, este punto que acabas de comentar, que le están dando obsequios a su empleado, va a ser un punto interesante en ese aspecto. ¿Es evasión? ¿Es ilusión? ¿Es estrategia fiscal o sí realmente? Por lo que yo he escuchado, loco, por lo que yo he escuchado, sí es un delito allá. Ok. ¿Por qué? Porque el que está evitando pagar impuestos es el que recibe el beneficio. A ver, te da un departamentote, el Trump Tower, que renta en 20 mil dólares mensuales y no pagas renta. Pues está recibiendo 20 mil dólares que deberías decir, a ver, en tu declaración, departamento que está recibiendo que renta en 20 mil dólares, es como si ganara 20 mil dólares y lo tienes que añadir a tu declaración fiscal. En Estados Unidos así funciona. Nada más que creo que no lo hicieron. A ver, Guillermo. Bueno, oye, Lila, considerando que cuando Donald Trump estaba en la carrera presidencial y estuvo el comentario y que él lo aceptó, que no pagaba impuestos, o pagaba una fracción muy pequeña, que era incluso hasta como un insulto contra los que ganaban muchísimo menos y pagaban mucho más, ¿crees que esa situación le vaya a impactar negativamente en su aparente aspiración para presidente? No lo creo, porque su base electoral es muy fiel a su figura y si de veras te pones a analizar todas las cosas que ha dicho y hecho Trump en los últimos cuatro años cuando fue presidente, esto nada más es un detalle que en realidad no creo que le afecte mucho en su aprobación dentro del Partido Republicano. Y se le olvidó a Guillermo una cosa, que cuando dijeron eso en la campaña de Trump, él dijo que nomás los idiotas pagaban impuestos. Y dime aquí, alguno de ustedes que no esté de acuerdo. Por favor, Guillermo. Guillermo, pero acá está de ingenuo. A ver, a ver, a ver, Félix. Yo aquí tengo nada más una duda. ¿No hay manera de que las autoridades de Nueva York y de Manhattan presionen al director de finanzas, le encuentren algo y lo presionen para que hable? Es decir, a ti no te voy a acusar, pero suelta la sopa. A ver, dime todo lo que traigas. Eso se trata. Eso es la estrategia, ¿no? La estrategia es presionar a Allen Weiserberg para que empiece a cooperar y que también, como decimos, pues ahora sí que escupe lupe, ¿no? Sí, que suelta la sopa. Es algo parecido como seguramente una depresión contra Osorio Chong para que se olvidara mandar la... Por ejemplo... Algo estilo Lozoya, pero bien hecho. Por ejemplo, lo que pasa es que al declararse no culpable, me parece que no lo convencieron tanto de las pruebas que tienen en su contra, pero yo creo que las próximas semanas, donde sigan trayendo a comparecer a la organización de Trump, y a Allen Weiserberg en una de esas empieza a cooperar, como lo hicieron otros exfuncionarios de la organización de Trump. Weiserberg es tan fiel y tan leal que se va a la cárcel por Trump. También puede ser, ¿eh? También lo han hecho otros exfuncionarios, pero esto definitivamente es un avance en contra del expresidente y las irregularidades fiscales. Muy bien. Gracias.